Aquí está el NMX y me presentan Los tiros de Task Force Video titulado La taberna de Owen, el mejor servidor de Discord, de los mejores Y una polémica que me pasó esta madrugada No voy a decir el nombre de dicha persona Pero esa persona me estaba insultando Entre comillas insultando Yo se lo voy a llamar insultos Bueno, intentaba disfrazar insultos Disfrazar, ¿a qué me refiero con disfrazar? La típica de disfrazar insultos Para que yo se los conteste Y quererme funar No señores, yo no caigo en esas Yo no caigo en esas bromitas Mientras yo le dije que fuera directa a la morra Y no quiero ser directa Me vio a sacar Cada vez que yo le he contestado un comentario de zinc De unas, a lo mucho, unos 5 palabras Y me daba una catedra completa De como 20 mil palabras No tanto, o sea, saben como unas Como el doble de lo que yo decía El doble o el triple Las medallas, perro Este perro, las medallas Y el pedo es que yo no quise contestarle mal Yo sabía su intención Y a mí, ya saben, yo soy mexicano Saben que yo no me aguanto mucho Saben que yo sí les voy a bajar un poco las maldiciones No tanto Pero ella intentó, ya saben, lo típico de Intentar usar la manipulación ¿A qué te refieres ACNA con manipulación? La manipulación verbal Se usa al intentar este ¿Cómo se dice? Que tú digas algo que no deberías Para que tú quedes mal Algo que yo ya me sé Porque yo soy una persona que esto me lo hacían muy seguido de niño Por lo tanto, no soy idiota No me va a caer esa madre No me la voy a tragar Sí, me gane todo Qué asco Me hizo pasar esta madre Y claramente yo no quedé en su truco Le seguía diciendo cosas así de insultos Me seguía cagando Y yo simplemente No quería molestarme Porque no estaba dando risa, sinceramente Si ya sí, persona Si dejas tu comentario Y dices que se referencia a ti Estás revelando tu información personal Por lo tanto, ya tengo la libertad de sacar Dichos mensajes más o menos censurados Así que, por favor No reveles tu información personal No te mueveses aquí Porque al mostrarte Se pierde tu privacidad automáticamente Y eso te lo recomiendo yo ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me han acusado de todo Me han acusado de amenazas de muerte Me han dicho que cagaste Que soy una persona que no Mucha gente no es muy No les caigo bien Me detestan Y claro Me tienen que encontrar De alguna manera De cómo hacerme cagar Que no lo voy a hacer Claramente Pensaron que los iba a insultar Pero no Yo no insulto así Por tirar mierda Yo soy un bardero México carrilla La carrilla es peor que el bardo Por una sencilla razón La carrilla en México Puedes carrillar a alguien Hasta el punto de que llore Siendo amigo Hasta el punto de hacerlo llorar Y no detenerte Inclusive seguir más Por eso Un carrillero como mexicanos Que somos La mayoría de mexicanos Que somos Conocemos esto Mexicanos que no usen la carrilla Es porque una cosa No la conocen O a mí me dicen No les gusta Y entonces sacarme ese pretexto También de que De que Mexicanos que yo conozco No son así No es que no sean así Quieren ser inclusivos contigo O sea no quererte Meter en pedos Que no entiendes Claro Y aquí tenemos Ese tema de esa morra Que me hace Que me da risa Me da bastante risa O sea Me voy a caer de risa Infinitas veces Pero no A veces A la taberna de Uwen Como saben Es un servidor Que yo promociono Mis misos Gastamelo todos Me ha ahorrado como 5 Ah no Si ahorré bastante Ah no Que asco Y que me refiero señores A la taberna de Uwen Es una de las mejores Servidores que hay En términos de De ambiente Muchos me dirán Pero es que es un ambiente Bien bardero Y esa es la idea Hay reglamentos Se permite el desmadre Un ambiente muy tranquilo Muy Muy sano O sea sano Dentro de lo que cabe Si no eres una persona De cristal O un políticamente correcto Es súper sano ¿Qué pasó? Se me buvió esta madre Ah me lo dio ¿Qué pedo? Me lo dio ya No tengo esas madres Tengo esas de tenda Ciento tantos No mames Tengo un chingo Estas madres Tendrías Ahí que las ocupo Me lo soltaron Wey Qué rápido Únicamente Ya me ahorré 200 Perfecto Aquí las copitas ¿Qué me refiero con esto? Voy a decir En la taberna Hay mujeres Sí Hay mujeres Una que yo le llamo Niña Porque para mí Es pequeña Y otra que es una Señorita Una señorita Me llevo señorita Por respeto Porque es una mujer Que le encanta bardear Le encanta tirar carrilla Me encanta hablar con ella Pero soy re tímido Claramente Las personas que me caen Más que todo con ella Soy bastante tímido Si me ves Tuvo este señorita No voy a decir Su nombre tampoco Bueno O creo que no hay pedo O creo que Ya muchos ya Habrán oído Creo que tengo Unos fallos técnicos Señores Ahí está Sí Fallos técnicos Como siempre Minche Discord Te rebugueas Yo le llamo Bueno Como no Bueno Es un nombre de usuario Que muchos ya saben En el servidor de Discord Si entran Es La señorita Sige ¿Por qué me entiendes a ella? Ella es de las moras Del servidor De los miembros Más viejos Del servidor De la taberna De Owen Una Miembro excelente Una mujer Que Es un gran Es una gran Moderadora Mantiene El servidor Bastante alegre Mantiene Bastante Las reglas Sí Bastante Respetada De las reglas Respeta Mucho Las reglas Del servidor Que Es No insultar Digamos De manera Directa ¿Qué se define Esto? Insultar De manera Abierta Digamos Ir Y decirle A alguien De la nada Eres un hijo De Es un hijo De Ya saben No lo voy a decir De aquí Ya saben Pero Sinceramente Señores Es uno de los mejores Servidores Que puedes encontrar Actualmente Muy amistoso Muy amigable Puedes conocer Mucha gente Hay dibujantes Muy buenos Spray Tres muy buenos Memeros Muy buenos También hay Ahí En esta gran Comunidad Descripción De este Vídeo Es un lugar Donde vas a poder Vardear Va a haber Buen rollo Buena amistad Buena onda Donde no hay Máticamente Restricciones Para hablar Puedes hablar Con tu jerga Como tu jerga Te lo dice No nos importa La La etnia Ni somos este Ra Ray Racist ¿Estaben? Ras ¿Sí? Se puede hablar Con tu jerga Si tu jerga Por lo regular Son Palabras Un poco fuertes O mal habladas O vulgares Que coinciden Otras personas Se permite Porque Tenemos Varia gente De diferentes Tipos de lugares Sabemos que No toda la gente Son del mismo lugar Y sabemos que Toda la gente Son de diferentes Culturas Por lo tanto Debemos respetarlas Así señores Que Somos bastante Así A las señoritas Del servidor A las señoritas Aquí del canal También les recomiendo Entrar si quieren En un ambiente Sí Van a decir Puede ser un ambiente Un poco hostil Claro que puede ser Un poco hostil No lo voy a negar Pero si te sabes Acoplar bien A la comunidad Y sabes hablar Bien el servidor Es bastante bueno Voy a hacer un video Reaccionar a la taberna De un algún día También vengo A reaccionar Lo que sería Recomiendo El gremio De Nova Apsune Pero que saben Quien es Nova Apsune Es una amiga Muy cercana A mi Desde aquí Llegamos a las otras Manivelas Y casi conseguimos La unidad En platino La conseguimos En oro Cuántas manivelas Vamos a ver Que nos dan O nos dieron piezas Excelente Nos dieron piezas Mamita sea No aparece Hasta acá El El Big Shite Que mierda Necesito que me salgan Esas Y ni siquiera Lo puedo completar Tengo que repetir El 11 Dos veces Para poder sacar Al árabe Diburcea Le voy al Piratas Morgan ¿Dónde me está El Piratas Morgan? Si yo tengo que repetir Esta madre Como tres veces Solamente Para poder sacar Este güey Porque también Un poquito más Te dan 60 Me van a dar Dos veces 60 No mames Ah no me van a dar 90 Güey Aquí me van a dar 90 O sea que tengo que repetir Lo ponemos una vez más Así señores Que voy a dar Con la taberna de Owen Entren si les gusta El bardo Y quieren hablar conmigo Y con otras personas Famosas del mundo De MSA Puedan poder hablar Con manera muy tranquila Van a poder Hablar como les gusta Con sus bardos Su etnia Su lengua Más que todo Sin ser Medidos De ser repudidos O muteados Que interrompe la regla Sacarita Carita Mutes Y señores Cuando haga el video De El siguiente video De Task Force Que va a ser igualmente 20 mil medallas 20 mil manivelas Que diga Todo baboso Va a ser digi evolucionando Esa madre Digi evolucionando La platino Y vean lo que tengo Preparado Para digi evolucionar También Para que se vea Más espectacular El videito Para ascender La escala De platinos Que tengo Más de la mitad Del juego Platinado Para que vean Miren Bueno estas no Pero las demás si Osea que Va a estar bastante bien Recomiendo entrar A la taberna de Uwen Claro que si Señores A la taberna de Uwen Un lugar con un gran ambiente Un ambiente muy bueno Onde siempre podrás saber Desde Bardo Otros juegos como Guardian Tales Genshin Impact Fire Emblem El de móviles MCA claramente Artistas Sprayteros Dibujantes Muy buenos Tanto de El NSFW Tanto como Artistas Normales Como tenemos A Red A Mr. Red A Yo Mero Waka Mero Creadores de Contenido Como yo Agnemequis Vayan a disfrutar De la taberna Del Uwen Link en la descripción También vayan A ver El video De Nova Absuna Se llama Nova Hatsune Que es a su gremio Bastante bueno Y también Estoy promocionando Actualmente Este gremio Suprema Sea Army Para que se une Preferiblemente Un lance de rango alto Que tengan ganas De cambiar Esta regla Para convertirlo En un gremio Similar A mi querido Legacy Order 1 2 Y 3 Y posiblemente Order 4 Hay señores Que Que son de rango Bajo O rango Que esté cerca A la estrellita Únanse aquí Y todo rango Y todo rango De una estrella Superior Váyanse A Legacy Order 1 2 Y 3 28 58 6 Legacy Order 29 570 Supremacy Army Y Y El gremio De Nova Absurde Para los iniciales Muy buen gremio No sé más que decir Hasta luego Bye Me siento muy contento Señores De que ya pude hacer algo Bastante interesante Que yo quiera hablar Nueva vez De otro video Cuando ya me toque Lo que acabe Las manivelas Y todo este pedo La verdad Señores No sé más que decir Sino que hasta luego Bye